Y que rollo mi gente, bienvenidos a un nuevo video gente, como están? Espero que se la estén pasando a lo mejor Como pueden notar gente, estamos de vuelta en Coliseos, en esta ocasión tenemos de equipo a Cristian Un Zurka 104, tenemos también al Steamer 65 y a un Zenor 77 Que básicamente es el mismo que está subiendo con nosotros en la serie de Road Level 150 Para hacerlo más interesante, más divertido Y bueno, tenemos de equipo rival Fekka 71, tenemos Ran 79 y Anutrop 116 Bastante parejo porque tenemos un 104, un 116, bueno, no hay tanta diferencia de nivel Porque también ellos dos tienen un nivel 71 Y de hecho ese nivel 71, fíjense las resistencias que lleva gente Nada male, que es llevar a gente que va con 20% de risa a todo Interesante, muy muy interesante Pero bueno, aquí Cristian le hace buen daño Esperemos que este Anutrop no tenga varita fecal porque lo va a curar todo Pero el Steamer aguanta bastante bien, me gusta Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a acercarnos a Cristian para que el Estrelo nos dé PA a los dos Creo que tendremos que colocarnos aquí Y ya está, ¿no? Creo que voy a sacar Guardiana como siempre y evolucionar la gente Ya se la saben porque... Opino que no tenemos emboscada, entonces no podemos estar matando con Arponera la verdad Así que lo mejor es una Guardianita y listo Así que sacamos Guardiana, la evolucionamos Yo creo que la Guardiana la voy a dejar por aquí atrás O de hecho la puedo dejar cerca, ¿eh? O sea, no hay nada de malo con dejarla en otra ubicación A ver este... Ok, tengo un plan Vamos a meter a poner aquí Metemos una Guardiana aquí La evolucionamos Y... Y ya no hay nada más que hacer Vamos a darle alcanza a Cristian Y listo Ok, ¿por qué evoluciono Guardiana? Porque probablemente pues el Erran voy a meter Venenos Va a estar desgastando, ya se la saben lo que hacen los Erran de Venenos Y... ¿por qué me coloque aquí? Para que con el Zellor solamente salte dos veces Meta los PA que necesitamos Y listo, ¿no? Ya que opino yo que puede venir bastante bien Con el Zellor casi no me gusta gastar Turbio, gente O bueno, se llama Borroso El Isisose que te quita dos PA Y el siguiente Turbio te da otros dos Porque opino que a veces puede ser muy bueno para aguantar Como ya fue muy bueno en un Coliseo anterior Que lo hicimos bastante bien El Zellor me gusta porque puede atacar a distancia Estaba pensando si el Steamer Hacerlo Fuerza Int O más de Int O sea, más que nada Pues meterle un Set que te dé fuerza y ya está Y para que pueda pegar con abordajes O ¿cómo se llama esto? Anclaje, perdón O avistamientos Cualquiera de los dos es muy bueno, ¿eh? Avistamiento creo que pega mucho más Entonces con avistamiento mucho mejor, ¿no? Pero solamente creo que puedes pegarle a uno Así que no sé Ok, ya es turno del Zellor Hay que acercarse Vamos a saltar No puede pegar el Zellor de momento Así que salta Vamos a meter Devoción Puedo meter Esfera del Zellor Y... Contra yo creo Bueno, esa contra la puedo haber tirado mejor, ¿eh? También hay que decirlo La tiré muy mal Puedo haberle dado también a... ¿Cómo se le llama? A la guardiana Al Steamer Y ya está Pero bueno, próximo turno con el Steamer Puedo meter aquí Aspiración La Aspiración la tengo nivel 1 Ojo, gente Hay que subirla a nivel Porque creo que es uno de los hechizos más importantes De un Steamer Entonces creo que voy a tener que bajar Vapor O Piratería, no sé Para poder subir Aspiración Porque ya vamos a tener Emboscada Entonces yo creo que Vapor Casi ni lo vamos a utilizar, gente O Saliter O Saliter O Saliter O tengo nivel 1, ¿no? Sí Y ya a partir de nivel 70 Pues ya tenemos un montón de... De espacio para meterle Lo que hayamos siendo nivel Van a ser puntos de hechizo Ok, aquí Cristian Fácilmente pues se va a bajar al... Al Feca, supongo, ¿no? Tiene vulnerable distancia Pero pues Cristian se va a acercar Le dimos mucho PA Y me sirve que Cristian nos acarre O sea, genial Bastante cómodo que nos acarre Cristian Ya saben que todos los personajes Que se hace él son muy buenos Ahí hay buen olfato para aplacar Muy bien Muy, muy bien Aquí podemos nosotros meter Aspiración Metemos doble Piratería O doble vapor Y ahí vemos que hacemos Pero está súper bien, gente Que tengamos, por ejemplo, este set Que nos deja 12-6 Con los PA del celo O sea, esto es increíble Para que no es necesario, gente Tener muchas camas Tú te armas bien Solamente tienes que tener un poquito de cabeza Y les haré Fíjense que ni siquiera tenemos Gelano PAPM O sea, súper económico el set Y es lo que me gusta de esta serie Para que se echen un ojo, gente Que hay muchos sets Que puedes combinar Que te van a venir muy, muy bien Estar 10-6 Al nivel 60 Está súper genial, ¿eh? Si te consigues de amigo Un celor Para coliseos O un Niritza Que te dé PA Yo qué sé O sea, modas también De repente te dan PA Queda súper genial Así que hay que acercarse Ok Estaba pensando si Si meterle directamente Creo que dos vapores Sale mejor Así que Vamos a meter dos vapores Así Bien Aparte Bosteamos al ¿Cómo se le llama? Al celor, ¿no? Que es importante El celor pega muy bien, gente No lo crean Aunque no lo crean Pega muy, muy bien Así que El celor puede saltar Al próximo turno A donde se vaya El El anutrof Y listo, ¿no? También podemos saltar aquí Al lado del ¿Cómo se llama? De Christian Para acercárselo Al Al anu El no va a correr Hasta acá Lo más seguro Y como el celor Tiene muchos PM Pues podemos aprovechar Bueno, ya veremos Qué hace aquí el anutrof Supongo que está pensando Lo más inteligente Sería ser Pasar a turno Christian Pero eso no cambiaría nada A lo mejor ya se fue Se le laggeó Que normalmente Se te satura el juego Y no puedes hacer nada Que eso es increíble Gente Que suceda eso Todavía Pero bueno Parece que va a pasar Eso que les menciono Así que No es necesario saltar Gente Vamos a meterle Agujas Y de una Que metemos Polvos temporales Gente Polvos temporales Y listo Este Steamer Ya está muerto Nomás no le han avisado Mil puntos de vida Gente Con lo que queda Bastante bien No le quitamos tanta vida Pero pues Christian si baja muy bien Y lo mata Sobrado Creo que tenemos buen Tean Gente Ya quiero ser de verdad Nivel 70 A nivel 70 Con el celor Llegamos Y tenemos Momificación Va a bajar más Ahora Porque Y va a reducir Daño Porque va a tener La potencia Momificación Y también El steamer Va a tener Este Emboscada Gente Y esto ya está Pero yo creo Que este culiso Ya está ganado Gente Increíble la experiencia Que te dan En Perdón Hay hipo Gente Que te dan Yo creo que Aquí vamos a ir A nivel 67 17 De una Más que nada Por Porque tenemos Más de la mitad De experiencia Y cada Cada Cully ganado Te da como 1.700.000 Algo así Al celor le dan Como 2.000.000 Porque tiene Mucha más cota Hay que tener Cuidado con la cota También Porque fíjense La cota Ya tengo 200 de cota Y más o menos Esta cota 250 Es la que tiene Los niveles 100 Entonces cuando yo Juegue fuera De jugar con Christian O alguien así Van a perder Una paliza Entonces Yo creo que Voy a estar Bajando la cota Fuera de cámaras O algo así Pero bueno Hay que buscar A ese SRAM Vamos a mover De aquí Al Al doble Y el SRAM No se donde Puede estar La verdad No le conté Los PM No tengo ni idea A ver aquí No está Y aquí Tampoco No, no se donde Puede estar Creo que Christian Ya tiene percepción Con el celor Va a ser más fácil Encontrar con polvos Temporales Así que A ver aquí Ahí está Ok Le baja muy poquito Puede que esté Aquí O aquí No, no está No, no está Se le sigue Calorcito En la espalda Dice el SRAM Bueno, al menos Lo encontramos Si Christian Tiene Este Buenos venenos De parte del SRAM ¿Verdad? Fíjense Nada más 224 que le quita Para ser nivel 79 Está muy bien Si tiene percepción Lo puede encontrar No está aquí No está aquí Entonces Si metimos polvo temporal Aquí Tiene que estar Aquí Aquí Porque aquí Ya pegamos Aquí Ahí tiene que estar Si no Aquí Porque aquí Ya pegamos También Está aquí O está aquí Una de dos Porque ya Ya no hay donde Bien, bien, bien Lo encontramos Gente Bien, bien, bien Ya este Este SRAM está muertito Porque hace ser visible Pero bueno En culiceo Gente Lastimosamente El El Neutrof No jugó Gente Hubiera jugado Su turno Podía hacer Grandes cositas Como hacer Pasar turno A Christian Atacarnos Al Al steamer O al celor Y el SRAM Podía hacer Full daño Al celor También Y me podían Meter en problemas Pero Creo que tenemos Todo para ganar Tenemos buen daño Con Christian Tenemos Retiro de PA Tenemos Curas Entonces Creo que está Muy complicado Pero Podían haber ofrecido Un muy buen combate También Igualmente No es que no lo hayan hecho Pero creo que Pudo haber sido Muchísimo mejor Pero bueno Aquí hay que matarlo Ya está Yo creo que Lo vamos a matar Con Pues lo vamos a matar Con Salitre Y piratería Y evapor Piratería no Aunque la piratería Me gusta porque Te curas Más que nada Pero bueno Vamos a matarlo Ya 179 Casi no le bajo vida Yo eh Pero bueno gente Espero que les haya gustado Muchísimo el video Que me van a comentar Es que les pareció Nos vemos como siempre Hasta la próxima Y bye bye Buen combate gente Que nivel somos A ver 66 Nos vemos gente Que le School deみ Que le Uniós Que ē